Zapatos buenos hermano, zapatos mejor que los que llevan muchas peñas en los despachos, si me entiendes, zapatos de 300 euros de Giuseppe, primo de Giuseppe, hermano, martinari de esos, si me entiendes, van disfrazados de señores de traje, hiper bien vestidos, con su maletín, pero claro, tú también lo ves mirando para todos lados, lo ves andando por la rambla de Cataluña, esa es la rambla, la rambla, la rambla, su hermano, donde no paran de ofrecerte antiguamente jachí, ahora coffee shop, si me entiendes, y jachí, y cocaína, y tú sí, entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? También atento a los señores de traje que van mirando para todos lados, porque esto también se diferencia, porque un señor de traje que a lo mejor viene de verdad, porque hay mucha peña de traje en Barcelona, tampoco tanta como en otras ciudades, como en Madrid o como en otras ciudades de Europa, pero hay gente de traje en Barcelona, entonces, tú lo ves y a lo mejor te piensan que un hombre de traje normal, pero el hombre de traje es, digo yo, que va atento a lo que va, pensando en sus cosas, mirando a lo mejor a su móvil, hablando por teléfono, yo que sé, que va a lo mejor a su móvil.